Música Dentro de la capacitación de moldería básica realizamos todo lo que es una introducción sobre los textiles. La importancia que tienen frente a cómo van a reaccionar sobre los diferentes tipos de cuerpos para entender qué recursos deberíamos tener en cuenta para trabajar sobre cada uno de ellos dependiendo de qué es lo que queremos lograr y generar con cada una de las tipologías. Y haciendo toda esta introducción teórica sobre cómo va a trabajar el cuerpo lo volcamos a la práctica a través de lo que son los patrones o los moldes bases. Realizamos molderías básicas sobre diferentes prendas. Tenemos justamente cinco meses de cruzadas dentro de las cuales trabajamos con cinco o hasta seis prendas básicas. Hablamos sobre variantes de cada una de las tipologías básicas. Diferentes tipos, por ejemplo, de escotes, diferentes tipos de cuellos, diferentes tipos de mangas. La idea es como que entendamos justamente cómo van a reaccionar los diferentes recursos y todas las modificaciones que podamos realizar sobre la moldería. Cómo van a reaccionar para poder empezar a crear y ser libres a la hora de querer diseñar en base a la moldería. No hace falta tener conocimientos previos. La realidad es que hacemos introducción sobre todos los temas que vamos sirviendo, desde los textiles, que es re importante conocer sobre telas, como para poder ir a comprar y entender justamente, como decíamos antes, cómo va a reaccionar este textil dependiendo del recurso que le quiera generar. Hacemos introducción sobre todo lo que tiene que ver con una pequeña base del diseño, cómo pensar las prendas que quiero trabajar. Una vez que realizamos el diseño de las prendas, pasamos consecutivamente al proceso de la realización de los moldes y los patrones. Una vez que tenemos los patrones, hablamos muchísimo sobre cómo se deben ubicar los moldes en la tela. Estratégicamente, cómo los puedo ir modificando, las ubicaciones, dependiendo del tipo de tela que estoy trabajando. Una vez que tenemos nuestros moldes cortados, o sea, nuestros cortes textiles, pasamos a lo que es la confección y ahí hablamos también de un montón de diferentes tipos de costuras, de recursos de confección, cosas que de golpe se van transformando en mágicas, cómo hacer un bolsillo que quizás nos parece súper complejo y lo terminamos de entender. Y bueno, una vez que realizamos la confección, hacemos una prueba de calce, que es súper importante, entender cómo calza en el cuerpo humano. Trabajamos con máquinas de coser. Aprendemos a utilizarlas, a enhebrarlas, a limpiarlas, que es también reimportante. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal!